Kiko Matamoros habla de su conversión al antes de casarse, Dios es amor. Kiko Matamoros lleva muchos años en televisión y ha dado su opinión de muchísimas cosas. Hasta el momento, lo que se sabía de él es que era un reconocido ateo, por eso sorprendió bastante que su boda con Marta López vaya a ser por el rito católico. Algo por lo que ha llegado a ser criticado por figuras como el padre Damián, colaborador de Y ahora son soles. Este lunes Kiko ha decidido contar en Sálvame cómo ha sido su conversión al cristianismo. La cual asegura que es completamente sincera. Me he reconvertido, porque en el convencimiento puedo creer en Dios como quiera, ha confesado. Creo que Dios es amor, ha dicho asegurando que él tiene su propia concepción de Dios y que si en algún momento podido ser crítico con instituciones como la Iglesia, no tiene por qué interferir en su nueva forma de ver las cosas. Matamoros ha defendido su derecho en cambiar de religión. Estas palabras las ha usado a modo de respuesta a lo que dijo el padre Damián en el programa de Antena 3. Lo mejor es que reflexione, que piense si de verdad quiere dar este paso, y no solo una boda por postureo. Que parece que es más bien eso, dijo en el magazine de la competencia. Yo creo que, el que se case por la Iglesia debe hacerlo por convicción, no ya por tradición. Desde luego no se corresponden sus palabras con las decisiones que toma ahora. Si critica la Iglesia, lo más lógico es que no se case así, existen el matrimonio civil y el de Las Vegas. Debería ser algo a fin, afirmaba el sacerdote. No juzguéis y no seréis juzgados, ha dicho Matamoros citando el conocido pasaje de la Biblia. Para ti, San Mateo era una calle de Madrid hasta ayer, le ha contestado Gemma López. Creando un gran revuelo en el plato de Sálvame. Si todo sale según lo previsto, Kiko y Marta se casarán el día 2 de junio en la Basílica de San Miguel y luego el banquete será en el Ritz. Como en todas las bodas cercanas a los colaboradores de Sálvame, en el programa han empezado a circular información que podría comprometer el enlace. En concreto, desde el programa aseguran que hay alguien intentando reventar la exclusiva de la boda. Con la cual se va a pagar gran parte del enlace. Algo que podría verse comprometido si se llegan a publicar cosas como una foto del vestido de la novia.